Hola a todos ¿Quieres presentarte o presentar un proyecto, una propuesta o una idea, darte a conocer de una manera fácil, inteligente, con determinación y convincente? Te voy a enseñar a realizar un elevator pitch y así vender cualquier idea, cualquier proyecto tus experiencias, tus saberes Hola a todos ¿Qué es un elevator pitch? Es un mensaje corto, agradable, contundente, preciso, donde das a conocer tu perfil profesional donde cuentas tus proyectos, donde muestras ese valor agregado, la promesa de valor, la propuesta diferenciadora Es tu oportunidad para dejar huella en ese cliente, en ese inversionista, en esa empresa o ese lugar donde tú has fijado tu meta A continuación te presento entonces una estructura de 7 pasos y un diálogo que te ayudará a estructurar tu pitch Y comenzamos Paso número uno Afirmación o pregunta El objetivo en este punto es llamar la atención de ese inversionista, de ese cliente o de esa empresa que pueda estar interesada en ti Paso dos Paso dos Describe quién eres Habla un poco de ti, de tu formación, tu nombre, tu servicio Esa razón de ser, de lo que tú haces Plantea Punto tres Plantea cuál es el problema o necesidad que se presenta en el entorno Punto cuatro Soluciones Recuerda que estás generando una solución a ese requerimiento, a esa necesidad que se encuentra en el entorno, en tu ciudad, en tu región En el punto cinco Habla de los beneficios ¿Por qué te van a elegir a ti? ¿Qué beneficios van a recibir de tu servicio? En el punto número seis ¿Por qué elegirte a ti tu proyecto? Aquí vas a profundizar un poco más Para generar mayor empatía y conexión Y por último Haz una llamada a la acción Recuerda que si les ha gustado Si lo que tú estás vendiendo, mostrando O socializando Es agradable Entonces que conecten con tu proyecto Ahí puedes hablar De la página De dónde encontrarte De tu canal Bueno, si ya has seguido Estos siete pasos Sé que te van a servir Y vas a poder construir tu diálogo Entonces a continuación Te voy a mostrar un ejemplo Cómo lo haría con una temática De interés ¿Tienes una idea de negocio? Viable Rentable ¿Y quieres invertir? Soy Néstor Rendón Administrador de empresas Consultor en emprendimiento Promuevo el crecimiento empresarial Optimizando tus recursos Hoy en día Hay una necesidad latente De expertos En consultoría Para aquellos emprendedores Que están iniciando Con sus ideas de negocios Crecer con ellas Hasta escalarlas Gestionamos un acompañamiento Al empresario De manera presencial Y virtual Aclarando todas Aquellas inquietudes O obstáculos Que se van presentando Durante el desarrollo Del plan de negocio Y cuando hablamos De aquellos beneficios Que van a recibir Nuestros emprendedores Estamos hablando De que Vamos a lograr Posicionar Sus ideas de negocio Lograr la escalada En un mercado competitivo Porque con nosotros Somos expertos En el proceso Llevamos más de 15 años Asesorando empresas Y sobre todo Construyendo proyectos Empresariales Si te ha parecido interesante Recuerda suscribirte Nos encuentra en el canal En YouTube Como Arroba Néstor Jones Hasta la próxima Bueno amigos Si les ha servido Si les ha aportado Este material Estos 7 puntos Sencillos 7 pasos Que nos permiten Construir nuestro diálogo Nuestro discurso De Levito Pierce Pues bueno Vamos a aprovecharlo Vamos para adelante Y hasta una próxima Muchos éxitos Gracias